Ciudadanos mexicanos y del mundo. Permitente unos minutos de su ajetreada vida para conversar un poco sobre su país. México es uno de los países más hermosos del mundo, toda su riqueza natural y cultural apenas se compara con lo hermoso de su gente pero, ahora, tristemente, vive una de las situaciones más desesperadas de su historia. El gobierno federal ha olvidado que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras de campaña. Con ayuda de los Estados Unidos ha iniciado una guerra de mexicanos contra mexicanos que ha llenado de miedo y violencia todos los rincones del país. Se ha financiado una larga y cruel guerra que ha matado a casi 51.000 mexicanos, mientras que el 46% de la población, casi la mitad del país, sufre de una pobreza extrema. Hay armas pero no hay comida. Hay inseguridad pero no hay educación. Este año la mitad de los jóvenes que hicieron trámites de admisión a escuelas públicas fueron rechazados por falta de un lugar. Muchos de ellos intentaran emigrar a los Estados Unidos, al fin, es el país que se jacta de ser aliado, pero allá nuestros hermanos no son bienvenidos, al llegar encontraran discriminación, racismo y degradación sin que nadie haga absolutamente nada más que pronunciar palabras bonitas y patriotas. Algo va muy mal con México. Hay crueldad, intolerancia, opresión, cualquiera es castigado sin cargo alguno, los derechos humanos no tienen poder en medio de la guerra. Es un país que se nos desmorona entre las manos y ciertamente, hay unos más culpables que otros y tendrán que rendir cuentas pero, la verdad sea dicha, si queremos un culpable solo tenemos que mirarnos en el espejo. Es imposible continuar apático en un país que necesita esperanza y empezar a reclamar la independencia que heredamos de hombres que fueron verdaderamente valientes. No olvidemos que lo que ellos tienen son balas y la esperanza de que cuando se les acaben tengamos ya el suficiente miedo como para entregar el país en manos extranjeras. Anonymous no está a favor del narcotráfico pero, exigimos tácticas que no jueguen con la vida y la integridad de todos los mexicanos, exigimos que los derechos humanos sean respetados, que no sea la necesidad la que obliga a muchos a tomar el fusil. Nuestro gobierno ha olvidado la voz del pueblo, por eso vamos a hacerla sonar fuerte, mucho más fuerte de lo que puedan recordar. Les haremos saber que México no pertenece a la clase política, ni a la clase empresarial, México es de todos los que amamos, habitamos y trabajamos este suelo. México es de los mexicanos y queremos a este país libre y en paz. Este 15 de septiembre mientras se preparan para festejar esta supuesta libertad, Anonymous levantará su voz con el inicio de la Open Dependencia, disfrutaremos de un gran concierto dedicado a la señora Justicia, un honor a las vacaciones que parece está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Bienvenidos todos a participar del espectáculo. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos.